Bueno chicos, estamos listos para nuestro fin de semana. El lunes es festivo, así que tenemos un fin de semana largo para disfrutar. Feli está con pura pinta de piada, de playa. Lorán está bien, se puede adaptar a todas las situaciones. Yo tengo un maritín que me puedo quedar afuera hasta un mes. ¿Dónde andamos? Tenemos dos opciones. La primera es la playa super linda. Podemos hacerlo en italiano. La primera opción es ir a Santa Marta, estará en Santa Marta esta noche y estará en la playa Sinto, que es una playa muy buena. La segunda opción es ir a Campeche, ir a Santa Veronica y estará en Santa Verónica y ir a Campeche. Lorán proponeva una terza opción, que es ir a Campeche y ir a Santa Marta. Un buen viaje. ¿Qué dices? ¿Qué dices, Felipi? Flipo tiene cara de no entendí un culo... Ni en tus rasgos. ¡Oh, de veros Ema! ¿Dónde creemos que nos podemos Senior? La ciudad de San Antonio ¡Voila! Santa Veronica Couché de soleil ¡En profite! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! �ado ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué se me hace hasta acá? ¡Gracias! ¡En... Raya Mendoza! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!